Me sigue o no me sigue todavía Si, siempre nota los ojos como Jelly Y de negro como Blade y siempre Willy Si, en la uni se acaba jefe pero ahora la única jefe que yo saco de la tienda La defendí, las Skate y las Bang, vida rota es el clan Con las pinches quieren drugs y prender como un volcán Todas las piezas de Milan en el festivo Un huracán le puso un pañuelo a la vibra como un musulmán Con las prendas encima ya parezco un Ice Cube Cero life pa' ti, man, I don't like you Tú pareces una grupa y bebecita, I'm with you No eres un en el W La máquina en el ballet, todas las muñas son violés Los diamantes del murciélago, rosita, flow ballet Quiero una como Jelly con José Esta gente son mis clones, compré el tuyo, punto net Si, tengo pa' lejos mis que le dieron mucho al día y se fueron outie Si, yo le meto al culo Siempre el cozy Si, si, si Se fueron outie con el coating A todos mis haters siempre looting En la c*** siempre floating Duco con el Sheikoma se juntaron los rockstar Las babies son chuladas todas porque soy un love star Querían la receta, la cocina es cosa nostra Si hablan de respeto lo tengo de costa a costa Fui fútbol, salsa, este es Forro, 7HD Ya vendimos todos los tickets, usa Duco Humo de naranja, mandarina, vitamina C Si no saben nada entonces pa' qué opinan, cállese Renovo el contrato como Julián Álvarez Paño en la cabeza, estoy gastando como un árabe Al rey siempre lo protegen, esto es ajedrez Dándole a Luis como se merece, como debe ser Inteligencia artificial pa' que me copien las canciones Y no tiene mi ADN ni con 400 Tengo la sangre del rey, vale más que los millones Doctores tres ya están teniendo visiones Soy famoso en la tele sin tener apariciones Un arquitecto de prolijo que no tomo dimensiones Lo grande es que mi carrera al lado de estos perdedores Atentamente lo mejor de los mejores Sí, pa' que mejoren Sí, no hacen estos palos ni con 10 compositores Llamen cuando tengan ganas de escribir buenas canciones Baby, I got all these haters on me No me lo puedo sacar de encima Tuve que poner toda mi fe en mí Quieren tener mi vida Baby, I got all these haters on me No me lo puedo sacar de encima Tuve que poner toda mi fe en mí Quieren tener mi vida Quieren tener mi vida Gracias por ver el video Gracias.